Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la filosofía Para conversar poniendo en duda nuestras certezas Con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana De la Universidad Central del Ecuador De la Universidad Andina Simón Bolívar Encuentros con la filosofía Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital Voz Andina Internacional Y Radio Faxo Abrimos nuestros micrófonos Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las filosofías Les saluda Miguel Macías Moreno Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos Poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes Sentimientos y conocimientos y otros territorios de pensamiento Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional Y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz Con quien compartimos la conducción del programa Buen día Edison Buen día Miguel Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana Edison Paredes-Buitrón Magíster en filosofía Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador Y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología Lógica, teoría social, teoría política, educación Educación popular, entre otros Con Edison Paredes-Buitrón Como parte de la serie temática Epistemología Hoy dialogamos acerca del campo científico Historia Buenos días Edison Buenos días Miguel, buenos días Edison, Tito Un gusto volver a compartir este espacio de reflexión filosófica Buen día Edison y deseamos arrancar con la siguiente pregunta ¿Cuándo se constituye en este caso la historia como campo o continente científico? La historia es el tercer campo o continente científico que se constituye históricamente a lo largo de la humanidad Este continente se configura a mediados del siglo XIX en Europa Es decir, alrededor de 200 años después de la constitución de la física como campo científico Este continente pues tiene como autor fundamental a Carlos Marx Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que se constituye historia como ciencia? Igual que hemos ido planteándonos tanto en la matemática como en la física Hay condiciones históricas que dan lugar a la constitución de este campo científico Y por otro lado también condiciones que tienen que ver con los procesos de ruptura epistemológica En el campo de las condiciones sociales históricas está una particular situación histórico social en el siglo XIX El siglo XIX en Europa fundamentalmente asistimos ya a una consolidación del capitalismo Y esta consolidación está de la mano y a la par con todo este proceso de revolución industrial Que implica por un lado pues la incorporación de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos Y también por otro pues esto da lugar a un cambio en la organización del trabajo De lo que se llamó en su tiempo organización científica del trabajo con Taylor Y luego con en el siglo, inicios del siglo XX con Ford, el famoso Fordismo-Taylorismo Esto dio lugar a que el proceso productivo se mejore sustancialmente Haya una mayor productividad y por lo tanto también la producción en serie Y esto arroja cantidad de mercancías al mercado Y se constituye ya con mayor fuerza el mercado mundial y la apertura de los mercados Pero este desarrollo digamos así muy intenso de la producción y de los mercados Trae también como consecuencia las crisis Unas crisis de producción y de sobreproducción Pero también la necesidad de incorporar las mercancías en los mercados Genera también conflictos entre las naciones y las guerras Europa en el siglo XIX Hay una intensa conflictividad entre los países y guerras En la época de Marx digamos estamos hablando también Por ejemplo de la guerra franco-prusiana Al mismo tiempo hay una consolidación del estado capitalista Sobre todo luego de la revolución francesa Y como contraparte a esto la organización también de la clase obrera en sindicatos Y por lo tanto también las luchas sociales y las revoluciones sociales Luchas y revoluciones que en 1871 confluyen en la comuna de París En el marco justamente de la guerra franco-prusiana En el contexto histórico-intelectual hay también una particularidad Está muy marcado por dos campos Por un lado el predominio de la física Que como señalamos se constituye en el siglo XVII Pero que en el siglo XIX Hay un impresionante desarrollo de esta ciencia De tal manera que se convierte en modelo de cientificidad Todo aquel que quería producir ciencia Tenía que hacerlo desde esta ideología Digamos así fisicalista Desde la física Entonces Los procesos y las reflexiones intelectuales Que se dan en torno a lo social Asumen como modelo de construcción intelectual la física Y lo social aparece primero como un mecanismo Luego también con el desarrollo de la biología Como parte de este campo teórico de la física Da paso también a un biologismo social La sociedad se ve como un organismo Como un organismo que tiene que ser tratado Y cuidado también como cualquier otro organismo Y de ahí todo el proceso de medicalización social También por otro lado Ligado a este desarrollo de la física Como modelo de cientificidad Se va a constituir también el positivismo El positivismo como uno de los elementos fundamentales De comprensión de la vida social También está presente el liberalismo El liberalismo que ya se constituyó en el siglo XVI-XVII La religión católica sigue siendo un elemento importante En el contexto intelectual Pero también el desarrollo de la reforma protestante Que da como base y como elemento justificatorio Al desarrollo del capitalismo También el contexto intelectual en el que está Marx Supone el desarrollo del pensamiento económico inglés Con Smith, Ricardo por ejemplo Como legado de todos los procesos de la revolución francesa Hay un desarrollo del pensamiento político francés Y también la filosofía Tanto la filosofía antigua como la filosofía moderna Está presente en la construcción, digamos así De la teoría de la historia de Marx El pensamiento de Spinoza El pensamiento de Hegel El pensamiento de Feuerbach Y también está el socialismo utópico Con Fourier, Owen, Saint-Simon En el parte también del contexto intelectual En el que se desarrolla Marx Está el desarrollo del pensamiento anarquista Entre otros elementos intelectuales importantes Pero también hay que destacar un elemento Digamos así, tal vez negativo Que es la fuerte tendencia que se da en Europa Con el antisemitismo Marx es de origen judío Entonces el antisemitismo también marca De alguna manera No solamente el contexto intelectual Sino también los elementos subjetivos De algunos intelectuales del siglo XIX Y por otro lado está el contexto histórico subjetivo No todos los individuos que están En este contexto histórico social O en este contexto intelectual Producen la historia como ciencia Porque hay una subjetividad presente Porque en este elemento También se compone el deseo Y la búsqueda de estos individuos Y especialmente la búsqueda de Marx Que indaga sobre la especificidad De lo histórico social De los procesos históricos Como distintos de otros campos Del conocimiento de la física O de la matemática Y también la situación específica De la clase obrera Que también marca los cuestionamientos de Marx Por otro lado está El proceso de ruptura epistemológica Marx para construir Para constituir la historia como ciencia Establece un proceso de ruptura Con las concepciones de la historia centradas Por un lado Las concepciones de la historia centrada en Dios Que ven la historia como un designio O como un proceso Que está marcado fundamentalmente por la divinidad También va a romper con las concepciones de la historia centradas en los héroes Estos desarrollos de la historia épica Que tienen mucha base mítica Por ejemplo la historia que se relata en la Ilíada En la Orisea Y así a lo largo de la historia Hay estos grandes héroes que son O que hacen la historia También va a establecer una ruptura Con la concepción de la historia centrada en los individuos Que fundamentalmente es la historia liberal Posiblemente todos y todas Cuando fuimos estudiantes La enseñanza de la historia estaba muy centrada En los presidentes Cuando se estudiaba la historia Digamos republicana Entonces son los individuos los que hacen la historia Y sobre todo individuos hombres Entonces también esta historia liberal Está marcada por una fuerte tendencia patriarcal En las perspectivas y en las formas de ver la historia También Marx va a romper A realizar una ruptura Con respecto a la historia hegeliana La concepción hegeliana de la historia Que está centrada en el espíritu absoluto Es este espíritu Llámese sujeto o concepto El que se despliega en la historia La historia no es más que una expresión De el despliegue dialéctico del espíritu absoluto Entonces estos elementos que están presentes En el momento histórico Histórico intelectual de Marx Que son de alguna manera predominantes Con ellos va a ser una ruptura Digamos así Epistemológica Y va a generar pues Un campo del conocimiento distinto Desentrado Digamos que va a configurar El campo de la historia Edison nos ha presentado El momento cuando se constituye la historia Las condiciones también De esta emergencia de la historia Ahora nos gustaría preguntar Le preguntamos ¿Cuál es la estructura de la ciencia histórica? Como todo campo científico Que está configurada Esta estructura por objeto, teoría y método La historia también tiene su propio objeto Su propia teoría y su propio método El objeto de la historia como ciencia Es el concepto modo de producción El modo de producción es un concepto Que no obedece a ninguna determinación empírica Es un concepto que tiene un nivel Alto de abstracción Con el cual se puede pensar Los procesos históricos concretos Pasados, presentes o los que vengan El modo de producción Está concebido como un todo Un todo complejo Desigual Contradictorio En el que se combinan De manera muy también compleja y tensa Estructuras y relaciones sociales De carácter económico De carácter político Y de carácter ideológico Entonces esta composición Compleja Es lo que nos permite Desde el concepto Desde la teoría Pensar las formaciones sociales Concretas Pero en la realidad Pues no se pueden observar Modos de producción El modo de producción Es un concepto Un concepto muy particular Muy específico Ahora Para poder pensar Este concepto Lo que Marx Desarrolla es la teoría De la historia La teoría es pues Un dispositivo de conceptos Que ayudan Que contribuyen A pensar El objeto De una determinada Teoría científica Entonces Marx Va a desarrollar Una teoría Y obviamente Esta teoría Se desarrolla Tomando como base Las producciones También teóricas Que están En el contexto Intelectual De su época De la física Digamos así De la política De la economía De todos esos elementos Que están Constituyendo su ambiente Intelectual Entonces Va generando Una serie De conceptos Como por ejemplo Relaciones de producción Relaciones sociales De producción El concepto El concepto El concepto Clase social El concepto Lucha de clases El concepto Estado El concepto Poder El concepto Ideología El concepto Revolución Por ejemplo Y así Va desarrollando Una serie De conceptos Que ayudan A ir A comprender Los diferentes Elementos En los cuales Está configurado Este modo De producción Conceptos Ligados Al ámbito Económico Al ámbito Político Al ámbito De la ideología Y para poder Digamos ya Construir O producir Un conocimiento Específico Sobre los modos De producción Y las formaciones Sociales Va a utilizar Un método Propio Y específico De la historia Que es el método Dialéctico La dialéctica Para Marx No es Necesariamente Una dialéctica Ontológica Como en Hegel Para Hegel La dialéctica Es digamos así Un proceso Concreto Que se despliega Por tesis Antítesis Y síntesis En la misma Realidad Y no solo Histórica Sino en la realidad En general El método Dialéctico Para Marx En primer lugar Es un método Que se Se Conscribe Al ámbito Histórico Social Y Como método Es la forma Es el modo En cómo Expone Los resultados De la investigación Entonces La exposición Que hace Marx Por ejemplo En su obra Fundamental Que es el capital El modo Como expone Es un modo Dialéctico Que no Digamos En este sentido Marx Supone La dialéctica Como un proceso Que va Que tiene Como punto De partida No la realidad Concreta Sino lo abstracto Y a partir De lo abstracto Si El pensamiento Va Elevándose A través De una relación Entre unos conceptos Y otros conceptos A lo que Él denomina El concreto De pensamiento Como síntesis Pero es una síntesis Conceptual Son los conceptos Que establecen Un vínculo Una relación Para poder Comprender La realidad Histórica Entonces El método Es un método Expositivo Un método A través Del cual Se exponen Los resultados De los procesos Investigativos Que desarrolla Marx Entonces Esta Esta Relación Esta relación Entre objeto Teoría Y método Hacen De la historia Un campo De conocimiento Un nuevo campo Científico Científico Que Se Estructura En la humanidad Para poder Conocer Para poder Comprender Los procesos Sociales E históricos De una manera Distinta De una manera Diferente A como En el ambiente Intelectual Se comprende Lo social Desde la cuestión Mecánica O desde la cuestión Biológica ¿No es cierto? Sino que Al proceso Marx Lo que contribuye Es dotarle Al pensamiento De poder Pensar De manera Muy Específica Y de comprender De manera Muy particular Los procesos Históricos Y sociales Desligados De estas Tendencias Fisicalistas Biologistas Y sobre todo También Positivistas De comprender La realidad Social Muchas gracias Edison Edison Nos ha presentado Desde Cuando se Constituye Las condiciones De constitución De la historia Y también Nos ha Mostrado O descrito La estructura De la ciencia Histórica Con todo Este bagaje La pregunta Entonces es ¿Cuáles son Las regiones Teóricas De este Continente? La idea Continente Es una idea Metafórica Y todo Continente Se configura Por regiones Asimismo En la teoría General De la historia Que tiene como Base El modo De producción Hay Hay teorías Regionales Hay en primer lugar Una teoría Económica En Marx Que permite Esta teoría Permite Comprender La La Región O digamos Así La instancia Económica De un modo De producción Tanto en sus Estructuras Como en sus Relaciones Sociales También en Marx Encontramos Y en el Marxismo En general En la teoría De la historia Una teoría Política Una teoría Política Que ayuda A comprender La instancia Política Del modo De producción Tanto en las Estructuras Políticas Como en las Relaciones Sociales Políticas Como relaciones De poder Y también Hay una teoría De la Ideología Una teoría De la Ideología Que ayuda Igualmente A comprender Tanto las Estructuras Y las Relaciones Sociales De la Instancia Ideológica Del modo De producción Además Podríamos Decir Que en la Teoría De la Historia También hay Una teoría Regional De la Cultura De la Cultura Que ayuda A comprender Digamos El modo O la Forma Muy Específica De Composición De estas Instancias Toda Sociedad Produce Pero la Forma En como Produce Es Cultural Igualmente En todas Las Prácticas Sociales Que están Tanto en Lo económico Como en Lo político Y en Lo lógico Tienen Una Forma Tiene Una Forma Peculiar Que Le Dota La Cultura Y Eso Es lo Que hace Distintos Unas Formaciones Sociales De otras Y al Interior También De las Formaciones Sociales Pueden Haber Diversidad De Expresiones Culturales Pero También Podríamos De alguna Manera Identificar Como una Teoría Regional Dentro Del Campo De la Historia Una Teoría También De la Revolución Una Teoría De la Revolución Que Ayuda A Comprender Los Procesos De Transformación En La Historia Y A Lo Largo De La Historia Para Marx La Historia No Evoluciona No Es Un Organismo ¿No Cierto? Sino Que Los Procesos De Desarrollo Histórico Se Dan Por Revoluciones Por Digamos Así Transformaciones Sociales Que Tienen Que Tienen Con las Fuerzas Que Tienen O bien Mantener Una Realidad Histórica O Transformarla Cuando Las Fuerzas Sociales En Un Momento Histórico Determinado Transforman La Sociedad Pues Estamos En Un Proceso Re De Revolución Social Por La Revolución Que Se Dio En El Siglo XVI XVII Que Posibilita La Transformación De La Sociedad Brudal A La Sociedad Capitalista Puede Comprenderse Con El Concepto Revolución Entonces Digamos Estos Serían Los De Alguna Manera Las Grandes Elementos Que Podríamos Identificar Como Las Teorías Regionales Del Continente Historia Para Cerrar Este Segmento La Última Interrogante Sería ¿Cuáles Son Las Relaciones De La Historia Con Las Llamadas Ciencias Sociales Habíamos Planteado Tanto En La Matemática Como En La Física Que Tienen Un Particular Modo De Relación También Con Las Ciencias Sociales Igualmente La Historia Posiblemente El Ámbito De Mayor Pertinencia En Términos Epistemológicos Y Teóricos Sea El Campo De La Historia En Su Relación Con La Ciencias Sociales Con La Diversidad De Ciencias Sociales Por ejemplo Se Puede Desarrollar Todo Una Investigación En El Campo De La Sociología Desde El Punto De Vista De La Historia Y Tomando Como Base Pues El Concepto Modo De Producción Entonces Hay Teorías Sociológicas Ligadas Al Campo De La Teoría De Historia Relacionada Con Marx Pero También Se puede Desarrollar Y Se ha Desarrollado Todo Un Campo Muy Interesante En La Antropología Que Trabaja Las Cuestiones De La Cultura Pero Dentro De Las Teorías Y De Diversas Teorías Antropológicas Hay Algunas Versientes Teóricas De La Antropología Que Se Conectan Con La Teoría De La Historia De Marx Y Dan Cuenta De Estos Procesos Culturales De Las Relaciones De Parentesco Relacionando También Con Los Elementos De La Historia De Los Procesos Económicos Etcétera ¿No? Y También Se Podría Desarrollar O Se Todo Un Campo Abierto De Reflexión De Las Ciencias Políticas Ligadas También A La Comprensión Del Todo Social Desde El Concepto Modo De Producción No Como Una Cuestión Aislada ¿No Cierto? Mirar El Estado Mirar El Poder Mirar Las Instituciones Mirar Las Políticas Públicas Pero En Su Vinculación Y En Su Composición Con El Todo social Este Tipo De Ciencias Políticas Asumen O Se Relacionan También Con La Teoría De La Historia De Marx De Igual Manera Pues Las Teorías Económicas O Este Campo De Trabajo De La Teoría Y De Las Teorías Económicas Que Se Distancian De Alguna Manera De Las Economías Positivistas O De Las Tendencias Económicas O Econométricas Por Ejemplo Si Las Teorías Económicas Que Miran Las Estructuras Y Las Relaciones Sociales Económicas Ligadas También Y Relacionadas Con El Todo Social A Abiertas Digamos Así A Comprender Los Procesos Económicos No Como Algo Aislado Sino En Su Interacción En Su Interrelación Con El Todo Social Con Lo Económico Con Lo Político Con Lo Ideológico También Aquí Hay Unas Perspectivas De Reflexión Incluso Con Las Teorías De La Ideología Y En Su Relación Con El Lenguaje ¿No Cierto? Entonces Hay Algunas Posibilidades De Desarrollo De La Ciencia Social Como Teoría Regional Del Campo De La Historia Concluimos Este Encuentro Semanal Con Las Filosofías Con Nuestro Agradecimiento A Ustedes Radio Escuchas Al Invitado De Esta Semana Edison Paredes Fuitro Y A Tito Chela En La Cabina De Radio Voz Andina Internacional Recuerde Recibimos Sus Comentarios Y Sugerencias Al Correo Electrónico Encuentros Con La Filosofía Arroba GMI Punto Com Hasta El Próximo Encuentro Con Las Filosofías Agradecemos Su Sintonía A Encuentros Con La Filosofía El Programa Que Impulsa El Filosofar Como Acción Compartida Desde Las Radios Universitarias Les Invitamos A Compartir Las Próximas Emisiones De Encuentros Con Por Esta Emisora Encuentros 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 Encuentros